Este vídeo desmontará los mitos y verdades sobre el esperma. Vayamos directamente al grano. ¿Contiene el semen muchos micronutrientes buenos para nuestra salud? He realizado un vídeo sobre los síntomas que mostramos cuando nos faltan micronutrientes. Puede verlo si le interesa. Es obvio que el esperma contiene espermatozoides. Sin embargo, ¿sabía que los espermatozoides sólo constituyen entre el 1 y el 2% de la cantidad total de esperma? Hay muchos millones, pero son microscópicos. El agua líquida que constituye el resto del esperma contiene muchas otras sustancias. El esperma contiene proteínas, fructosa y sorbitol, así como vitamina C, B12, zinc, magnesio, fósforo, carnitina y otros micronutrientes. Si desea saber más sobre el esperma y otras cosas que no se cuentan sobre él, vea el vídeo que he mencionado antes. Estos micronutrientes nutren a los espermatozoides. ¿Pueden también nutrirnos a nosotros? También son micronutrientes y son buenos para nosotros. No le diré que el zinc, el magnesio, las vitaminas C y B12 o las proteínas sean malos para la salud, pero lo son en cantidades muy pequeñas. La cantidad de magnesio, zinc, proteínas, vitamina C o vitamina B12 que se necesita para marcar la diferencia en nuestra salud sería de litros. Se sorprendería si le dijera que el café es bueno para usted. Se daría cuenta de que su salud mejoraría si tomara solo un poco de café cada día. Usted diría, ¿una gota, doctor? No es posible. Es cierto que el semen contiene micronutrientes y estos micronutrientes pueden ser beneficiosos para nuestra salud. Decir que el semen mejora la salud sería una exageración. Vea este vídeo para saber más sobre la cantidad de semen que producimos. Eyaculamos entre 2 y 6 melolime. Una cucharadita de semen está casi desprovista de micronutrientes. ¿El semen le hace ganar peso porque contiene azúcar? No, no es así. Esta es una pregunta que nos han hecho. ¿Quién sabe la razón? Le dejaré adivinar. ¿El semen le hace ganar más peso? Cada eyaculación tiene un máximo de 10, pero puede contener hasta 5, 6 o incluso más calorías. Esto no es nada. Se necesitarían toneladas de litros para engordar. Tiene el semen un efecto depresivo. ¿Cuál es el origen de esta idea? Esta idea se basa en dos cosas. En primer lugar, el esperma contiene una hormona conocida como oxitocina. Sabemos que la oxitocina es un antidepresivo. También se ha estudiado para ciertos tipos de depresión. Incluso se estudia el tratamiento de la eyaculación precoz y de ciertos problemas de libido. Tiene un efecto tanto en la función mental como en la sexual. Decimos que si está en el esperma puede tener un impacto en la ansiedad, la depresión y la libido. Un estudio de 2002 demostró que las mujeres con mejores puntuaciones en depresión y ansiedad, cuando mantenían relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos, tenían más relaciones sexuales. Los autores concluyeron Ah, ya ve, el semen es útil para reducir la depresión y la ansiedad. Estamos hablando de individuos que no ingirieron esperma. El esperma se encontraba en la trompa vaginal. No hay ninguna prueba de que el esperma esté presente. Puede ser un signo de una relación estable si no utilizamos preservativo. ¿Explica eso nuestras diferentes puntuaciones? No hay pruebas de que el esperma afecte a nuestro estado de ánimo, ansiedad, depresión o libido. Se aplican las mismas razones que antes. La cantidad es tan pequeña que no tendrá ningún impacto en nuestra biología. El cuarto mito es que el esperma puede ser perjudicial para el embarazo o el feto. Ya he creado un vídeo sobre la sexualidad en el embarazo, incluyendo cuando es peligrosa y en qué casos puede ser posible. También di consejos sobre cómo disfrutar de una vida sexual satisfactoria durante el embarazo. En los últimos tiempos hemos dicho, no, cuidado, el esperma puede provocar un parto prematuro. Se debe a que el esperma puede contener hormonas como las prostaglandinas, que pueden provocar contracciones, y la oxitocina, que puede afectar a las contracciones del útero. Decimos, tenga cuidado, puede afectar al embarazo. Todas estas hormonas, de nuevo, están en cantidades tan pequeñas que no afectan a la contractilidad ni al cuello del útero. El feto, que está caliente y tiene membranas a su alrededor, también está bien protegido. El semen no molestará al feto en modo alguno. 5. ¿Podemos alterar el sabor y el olor del semen? Esto no tiene nada que ver con los riesgos y los beneficios, pero aún así debemos hablar de ello. Sí, el sabor y el olor del semen cambiarán en función de lo que comamos. Esto no significa que deba comer esperma todos los días. Significa que el sabor y el olor pueden cambiar en 24 a 48 horas. Lo mismo ocurre con la orina. Si le interesa el tema, ya he creado un vídeo sobre lo que el color y el olor de la orina pueden decirnos sobre nuestra salud. Incluso he hablado de la orina de color azul, naranja o verde. Este vídeo está disponible. Sí, la dieta puede tener un pequeño efecto sobre el olor y el color del esperma. Sabemos, por ejemplo, que el consumo de productos que contienen azufre, como el ajo, la cebolla y los espárragos, modifica las propiedades del esperma. La carne roja, por ejemplo, puede tener un sabor y un olor acre. Los alimentos ácidos y dulces también mejorarán el sabor del esperma. Las frutas como el kiwi y la naranja, así como los frutos rojos, no sólo mejoran el sabor, sino que también reducen el riesgo de infecciones urinarias y de cistitis. Número 6. ¿Existe riesgo de infección de transmisión sexual? Es cierto que existe un riesgo de infecciones de transmisión sexual, principalmente la clamidia y sobre todo el VPH, que está asociado a los condilomas. El VIH parece ser muy raro en el sexo oral. Tenga cuidado, sin embargo, aunque el VIH esté presente. No digo que esté ausente. Otras enfermedades de transmisión sexual también son un riesgo. Cuando no conozca bien a su pareja, al menos debería preguntarle ¿Se ha hecho pruebas de detección recientemente? Recomiendo utilizar preservativos. Es importante ser precavido. ¿La alergia al semen existe? Es poco frecuente, pero sí, la alergia al semen existe. Experimentará reacciones alérgicas en cualquier lugar si es alérgico. Si hay semen en la piel, le provocará picor, enrojecimiento y malestar, como ocurre con cualquier otra alergia. Puede probar el semen en la piel para ver cómo reacciona si no está seguro. Por ejemplo, si su piel es sensible a productos químicos o alimentos y usted es alérgico a ellos. Si no experimenta ninguna reacción, no es alérgico. Esto se debe a que ingerir semen podría ser peligroso para alguien con alergia en la garganta. Puede tener hinchazón o dificultad para respirar. Es muy poco frecuente. Solo se han descrito unos pocos casos en la literatura científica y suelen ser personas alérgicas. No se preocupe. No ocurrirá de repente y no morirá por una reacción alérgica al esperma. Eso es todo. Espero que haya disfrutado de este vídeo y haya adquirido nuevos conocimientos. En los comentarios, hágame saber lo que piensa y si tiene alguna otra pregunta que le gustaría que respondiera relacionada con estos elementos. Todavía puede aprender más en mis próximos vídeos si ya sabe o se ha dado cuenta de ciertas cosas. Hasta pronto y cuídese. Resumen. En el vídeo de hoy hemos profundizado en los mitos y realidades que rodean al esperma, abordando las ideas erróneas más comunes y arrojando luz sobre los hechos reales. Empezamos examinando la afirmación de que el esperma está repleto de micronutrientes beneficiosos para nuestra salud. Si bien es cierto que el semen contiene varios nutrientes como proteínas, zinc y vitaminas, estos están presentes en cantidades tan pequeñas que no pueden contribuir significativamente a nuestras necesidades nutricionales. Para ponerlo en perspectiva, al igual que una gota de café no aportará los beneficios para la salud de una taza llena, una pequeña cantidad de esperma no ofrecerá ventajas significativas para la salud. A continuación, abordamos la cuestión de si el esperma puede provocar un aumento de peso. La idea de que podría hacerlo debido a su contenido en azúcar carece de fundamento. Cada eyaculación contiene sólo un puñado de calorías, normalmente entre 5 y 10. Está claro que consumir semen en cualquier cantidad razonable no contribuirá al aumento de peso. También discutimos la intrigante idea de que el semen podría tener propiedades antidepresivas. Aunque contiene oxitocina, una hormona relacionada con la mejora del estado de ánimo, no existen pruebas sólidas de que las minúsculas cantidades que se encuentran en el semen puedan afectar de forma significativa a nuestra salud mental. Además, algunos estudios que sugieren un mejor estado de ánimo entre las mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin protección podrían atribuirse a otros factores, como la estabilidad de sus relaciones, más que a la presencia de esperma en sí. En cuanto al tema del embarazo, exploramos las creencias históricas de que el esperma nutría al feto. Hoy en día, entendemos que, aunque el esperma contiene hormonas como las prostaglandinas y la oxitocina, estas están presentes en cantidades tan ínfimas que no suponen riesgos para el embarazo o la salud del feto. El feto está bien protegido y la cantidad de esperma que se introduce durante el coito no es suficiente para provocar ningún cambio significativo. A continuación, abordamos el modo en que la dieta puede influir en el sabor y el olor del esperma. Los alimentos ricos en azufre, como el ajo y los espárragos, pueden alterar sus características, mientras que frutas como el kiwi y las naranjas pueden potenciar su sabor. Sin embargo, esto no implica que se deba consumir esperma con regularidad. Es simplemente un aspecto fascinante de la biología humana. Al hablar de las infecciones de transmisión sexual, hicimos hincapié en la importancia de la seguridad. Utilizar protección como los preservativos es crucial para evitar la propagación de infecciones como el VPH y la clamidia, especialmente cuando se mantienen relaciones con parejas cuyo estado de salud se desconoce. Por último, abordamos el tema de las alergias al semen, que son extremadamente raras. Si alguien tiene alergias, podría experimentar reacciones al entrar en contacto con el semen y es vital ser precavido si se conocen sensibilidades.